Eso que ahora el municipio prevé plantar un millón de árboles para reforestar nuestra chiquitanía. Hoy le doy la bienvenida a Darío Malgar, quien está con nosotros, director del Jardín Botánico, para contarnos acerca de esta campaña y esto que van a realizar por nuestra chiquitanía. Bienvenido. Muy buenos días. Sí, por mandato de nuestro alcalde, el ingeniero Percy Fernández y la arquitecta Angélica Sosa, presidente del consejo, se está produciendo un millón de plantines con el fin de ayudar a la recuperación de esos ambientes, de esos ecosistemas que se quemaron con estos incendios que hemos tenido estos últimos meses. Es así que nosotros ya empezamos la campaña de recolección de semillas y de siembra de esas semillas para así tener los plantines en el momento que sean requeridos. Bueno, ¿cuáles son los plantines? ¿Cuáles son las especies de plantas en realidad que se van a reforestar? Bueno, las principales especies que son de la chiquitanía, en este caso hemos traído semillas de gallito, de yequero blanco, de soto, de mar y tajivo, que son especies representativas de la zona chiquitana, ¿no? Y también hemos traído un poco para mostrarle a las personas cómo son las técnicas de siembra y el tipo de sustrato, el tipo de árboles que se utilizan para esta plantina. ¿De qué manera se procede para hacer estos plantines? Bueno, nosotros utilizamos un sustrato especial, ya en la primera fase, que es un sustrato para almacigados, ¿no? Bueno, nosotros en este sustrato producimos a poner la semilla, la semilla de la especie escogida, en este caso vamos a utilizar una semilla de gallito, en este sustrato, este es un tubete forestal. Este tubete forestal se coloca la semilla, cada planta tiene su requerimiento en cuanto a las condiciones para germinar, ¿no? Esto, por lo general, lo preparamos con compost, que es un aporte de la empresa municipal de Macruz, de todos los residuos de la ciudad, lo hace abono. De ahí nos lo pasa a nosotros como jardín botánico, nosotros lo mezclamos con tierra negra o arena para lograr un sustrato idóneo para la planta, y de ahí procedemos a sembrarlo en este método que es tubete, dependiendo de la planta. ¿Y hasta la semilla, entonces? Ya está la semilla. O en esta, que es una bolsa maciguera, ¿no?, donde se pueden poner muchas semillas y hasta su germinación, y de ahí pasarlo a la siguiente etapa, que ya es utilizar esta bolsa más grande, ¿no? En esta bolsa más grande ya la planta va a poder desarrollarse durante seis meses hasta tener un tamaño adecuado para ser llevada a campo, ¿no? Para este tamaño adecuado, por ejemplo, o este tamaño, que sé, para llevarlo a campo, ¿cuál es el tamaño adecuado, este o este? No, ya, este es el tamaño ya que puede ir a campo, ¿no? Mejor si es un poco más grande. ¿Y cuánto tiempo tiene para crecer así? Eso tiene dos meses. Esos fueron sembrados en agosto, mediados de agosto, cuando el toboroche empezó a germinar, estas son plantines de toboroche y estas de mara. Entonces esas semillas, los árboles dieron sus semillas en agosto, y nosotros inmediatamente proseguimos a sembrar, y ya están de un tamaño que podrían ser llevados, ¿no? ¿Alrededor de qué mes se va a llevar a cabo la reforestación? Cuando ya las lluvias estén plenamente establecidas. Este año ha sido un año muy seco, todavía no ha llovido de manera general, si bien ya hemos tenido algunas lluvias esporádicas, pero una vez las lluvias ya estén bien establecidas, es el momento adecuado para que esas plantas sean llevadas a los ambientes donde van a ser colocadas. Perfecto, entonces, bueno, felicitarlos por la labor que están realizando y la que van a realizar con nuestra chiquitanía. Recordemos que fueron muchas hectáreas las que estuvieron quemadas completamente. Yo estuve en particular el fin de semana y lo único que se ve en toda esta carretera es negro total. Los árboles calcinados completamente, la tierra también. Y estamos viendo ahí las imágenes de lo que estuvimos viviendo y de lo que sufrió nuestra chiquitanía. Entonces, el municipio, ya saben, estará plantando un millón de árboles para reforzar este lugar que fue afectado. Muchas gracias por estar con nosotros y felicidades. Continuamos con más consejos. Marco.